Javier Marías ha muerto hace unas semanas, el 11 de septiembre, fue candidato al Premio Nobel, fue ganador del Rúmulo Gallegos, del Premio Herralde, traductor y escritor de 16 novelas, pero fue con Corazón Tan Blanco que tiene una primera página bestial cuando alcanzó toda la fama que hoy tiene. ¿Qué pasó con Corazón Tan Blanco? ¿Qué tiene su inicio para haberlo hecho tan famoso? En el vídeo de hoy analizamos la primera página de Corazón Tan Blanco de Javier Marías. Vamos a ver cómo entrelaza tiempos, espacios, perspectivas, para encontrar realmente un chisme, una leyenda familiar, una historia colectiva de una manera absolutamente literaria. Bienvenidos a Cometa la Sopa Kafka. Javier Marías había publicado Corazón Tan Blanco en el 92. Ya era un autor reconocido, traducido, pero no era un autor superventas. En 1996 la editorial que publicaba los libros de Javier Marías en Alemania cambió de dueños y ofreció los derechos de las obras hasta cinco sellos. Todos lo rechazaron menos uno. Fue esa edición de Corazón Tan Blanco la que se reseñó en un mítico programa alemán que se llamaba El Cuarteto Literario. Y el crítico dijo que Corazón Tan Blanco debería estar el primero en las listas de los más vendidos de Alemania. Y eso fue lo que ocurrió. Marías llegó a ser uno de los escritores más leídos de su generación. En Alemania, en el Reino Unido, en el mundo del sajón entero y en España, claro. Marías escribía en una máquina olimpia, carrera, deluxe, a la que con ironía vinculaba el destino de toda su obra. Os dejamos en el cuadro de comentarios un artículo en el que él habla de la relación que tenía con su máquina de escribir. Decía que el día en que le fallara la máquina dejaría de escribir novelas. Pero sus pulmones, pues bueno, aguantaron un poco menos que la Olimpia. Y nos ha dejado Javier Marías hace unas semanas con una obra literaria a la altura de los mejores. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca. Sin saber todavía qué hacer con él. Vaya pedazo de inicio de novela. Sí, es espectacular. Está aquí arriba. No sé qué os parece, no sé qué os parece este inicio de novela. A nosotros la verdad es que nos parece literario, parece seductor, parece... Es bestial. Un pedazo de inicio de novela. Vamos a analizarlo poco a poco. Fijémonos para empezar en las primeras palabras de la novela de Marías. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas... Es un inicio, no sé qué os parece, pero muy efectivo, muy seductor. Nos agarra a los lectores de las solapas y nos mete dentro de la historia. El narrador, desde esta primera frase, nos está diciendo, te voy a contar una historia difícil, una historia dolorosa. Se percibe el dolor del narrador que en un momento del pasado se negó a saber, seguramente para evitar ese dolor, pero que acabó sabiendo y, por lo tanto, sintiendo ese dolor. Es un inicio en el que el narrador está implicado y nos implica directamente a los lectores. No sólo por ese dolor, no sólo por ese no he querido saber, pero he sabido, sino también por la manera en la que llama a la protagonista una de las niñas, tomando el apelativo familiar con el que se llama a esa mujer que acaba de volver de su viaje de bodas. Esa implicación del narrador aún se ve subrayada, un poquito más, con el uso de los pretéritos perfectos, que acercan temporalmente el dolor al momento en que ese narrador nos cuenta la historia. No es lo mismo claro decir, no quise saber, pero supe, que no he querido saber, pero he sabido. Pero también es un inicio muy literario, porque lo que se pone en el centro no es el suceso de que esa chica se suicida, si no es el chisme, es la leyenda de ese suicidio. La leyenda que se va urdiendo con las informaciones de unos y otros y que ahora el narrador nos cuenta a nosotros. Esta primera página cuenta un suceso que el narrador no conoce de primera mano. Cuenta un suceso privado, íntimo, un suceso que sólo pudieron conocer el padre, la hermana, los invitados y, por supuesto, la fallecida. Unos hechos que han llegado al narrador, a partir de otras personas, pero han llegado ya como hechos narrados, recreados. De este modo, se pone en el centro, al menos en este inicio de la novela, no tanto el suicidio de la mujer, como el chisme. La leyenda de ese suicidio. Lo que vieron unos y otros. Lo que pudieron deducir después de lo que se encontraron en el cuarto de baño. Lo que los familiares y amigos aportaron por el conocimiento que tenían de la víctima. Y esto es algo central de la primera página de Corazón Tan Blanco. El centro no son los hechos, no es la trama. Son las habladurías alrededor de los hechos. Qué bueno, ¿no? Nos ha costado a nosotros darnos cuenta de que lo que se está contando aquí es un puro chisme. Exacto. La leyenda de esta niña que se mató en el cuarto de baño. Sí, y toda la estructura que utiliza Javier Marías apoya eso, esa manera de presentarlos en eso y de realzarlos. Vale, ¿cómo hace técnicamente Javier Marías para poner el chisme del suicidio en el centro de la narración? Pues lo hace de varias maneras. Lo hace con la variedad de tiempos, lo hace haciendo uso de la contradicción y lo hace con los saltos temporales y espaciales. Vamos a ver el primero de ellos. Empezamos con la variedad de los tiempos. En ese no he querido saber, pero he sabido, hay un tiempo más o menos largo que va desde el momento del suicidio hasta el momento en que ese narrador se entera del suicidio. Hay un segundo tiempo, que es el tiempo en que el narrador se entera de los hechos, ese pero he sabido. Un tiempo cercano a la hora de la enunciación que pone fin al tiempo de no querer saber. Y esos son esos dos tiempos, que luego están los tiempos del suceso mismo, del suceso del suicidio. Una segunda manera para poner el chisme del suicidio en el centro, la leyenda del suicidio, es la contradicción. Javier Marías trenza la historia, conecta las ideas, conecta los hechos, por semejanza y oposición. Dice, no he querido saber, pero he sabido. Dos hechos que se contradicen, pero que se parecen mucho en la forma. He querido saber, he sabido. Lo mismo en la continuación de la frase, que una de las niñas cuando ya no era niña. Dos hechos contradictorios, pero en la forma muy semejantes. Una de las niñas no era niña. ¿Qué consigue Javier Marías con esa contradicción? Básicamente, dos cosas. Mostrar la dificultad que tiene el narrador para contarnos la historia y mostrarnos el chisme, la leyenda, como un todo, trenzado, conectado. Y esto nos lleva al siguiente punto que comentaba Víctor. Los juegos temporales y espaciales de la primera página de Corazón Tan Blanco, que son increíbles. Y que sigue haciendo ese trenzado, que sigue haciendo esa cosa de ir construyendo ese chisme del que estamos hablando. Y hasta aquí no hemos hablado más que de las primeras palabras, de la primera frase de Corazón Tan Blanco. Aún nos queda mucho que contar. Es que tiene mucha amiga, ¿no? Es como que se puede sacar oro de esto. Lo que hace Javier Marías, a partir de... no he querido saber, pero he sabido, es contarnos una escena. Nos cuenta los momentos en los que una mujer joven entra al baño, se pega un tiro en el pecho, y la familia descubre el cadáver. Pero, ¿cómo lo cuenta? Hace muchas cosas, muy guapas, pero vamos con la primera de ellas. Los saltos temporales y espaciales que hace en esta escena. La novela no comienza con la escena de la mujer en el baño, sino que empieza diciendo, no he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era tan niña, y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas... Es decir, la novela comienza contándonos que esa mujer, hace poco, estuvo en su viaje de bodas. La novela empieza con una referencia temporal hacia atrás, respecto a un tiempo que todavía no se nos ha contado. El tiempo de la escena en la que la mujer entra en el baño, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, tal, 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 tal. Y a continuación, después de narrar esa escena en el baño, dice... La pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. ¿Qué es eso? Es un cambio espacial. Es un cambio en el punto de vista. Hace un momento, estábamos en el baño con la chica, que se buscaba el corazón con una pistola. Y ahora, de repente, estamos con el padre en el comedor, mientras la chica está en el baño. Javier Marías mantiene el tiempo, pero mueve la perspectiva espacial. Se traslada desde el baño al comedor. Hace avanzar un poco la escena, cuando se oyó la detonación, pero inmediatamente, después de ese avance de la escena, tenemos otro juego temporal. Un pequeño flashback, o analepsis, como se dice en literatura. Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, ese flashback nos lleva un poco hacia atrás. Nos lleva a los minutos anteriores a la detonación, cuando la niña se levantó de la mesa. Seguimos. Luego, Javier Marías sigue contando lo que ocurre en ese salón después del disparo. El padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena. Y aquí empieza otro juego, un juego más. También bellísimo, que no tiene que ver tanto con los altos temporales y espaciales, sino con cómo acelera o desacelera el tiempo. Fijaos cómo desacelera el tiempo en la frase, paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. El tiempo se para. Después Javier Marías vuelve a acelerarlo. ¿Cómo? Con acciones. Cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo, mientras descubría el cuerpo ensacrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, tiempo acelerado. Notamos como precipitación. Y después, ¿qué hace otra vez Javier Marías? Vuelve a pausar. Desacelera. Y va pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. ¿Y todo esto para qué? Pues para lo que ya hemos contado. Tanto ese juego con las velocidades narrativas como los saltos temporales y de perspectiva lo utiliza Javier Marías para seguir trenzando, atando cabos de ese chisme, construyendo la leyenda, poniéndola en el centro, haciendo dificultad, haciendo dolor. No tiene nada que ver con llegar y contar los hechos ordenadamente, en el tiempo, o manteniendo la misma perspectiva espacial. Si Javier Marías contara de esa manera el suicidio, nos quedaría muy claro lo que ha pasado en el cuarto de baño, pero perderíamos todo el artefacto literario, que es lo verdaderamente potente. Claro, y nos perderíamos ese despliegue de virtuosismo que utiliza Marías y que no es más que una promesa de decir, lo que te voy a contar ahora es muy literario, ¿no? Sí. Es un inicio de novela maravilloso, como veis, por el lado del juego temporal, y por tantos lados, ¿no? Que me recuerda mucho a otro comienzo de novela también estupendo, que también juega mucho con los tiempos, que es ese que, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, que también tiene montones de juegos temporales y que hace todas las diabluras, ¿no? El García Márquez aquí también. Es que es verdad, empieza igual, con un santo temporal hacia adelante, respecto a un tiempo que no ha dicho todavía. Todavía no ha natado. Estos años después de que... Os dejamos por aquí el vídeo en el que hablamos de... De... Que comparábamos Pulp Fiction, ¿no? Con... Que fumada. Vaya fumada aquella. Pulp Fiction con Cien años de soledad. Sí. Está muy bien el vídeo. Vamos con otro par de cosas que creemos que son muy interesantes y que afianzan esto que os hemos contado del chisme de la leyenda como centro y el trenzado que se marcó Javier Marías en esta novela, que es espectacular, ¿no? Una de esas cosas es el fraseo. Un fraseo largo y, sobre todo, muy claro. Porque sí, todos sabemos hacer fraseos largos. Eso no es más que emocionarte, pero normalmente la pérdida de claridad es increíble y perdemos al lector y perdemos todo por el camino, ¿no? Se pierde la claridad y se pierde el ritmo. Es muy difícil hacer un buen ritmo con un fraseo tan largo. Es que fíjate que en todo lo que hemos leído son dos frases nada más. Javier Marías lo hace de manera espectacular, ¿no? Y con ese fraseo largo nos cuente otra vez ese narrador que busca y que en una frase, en una sola frase, salta temporalmente, espacialmente y que nos va llevando de un lugar a otro y no nos perdemos nunca, ¿no? Si queréis, vamos a echar un vistazo a cómo está construida la segunda frase de la novela un poco para ver todas las peripecias que hace Javier Marías tranquilamente y casi ni lo notamos, ¿no? Si os evolvís de la clase de lengua podéis pasar adelante también porque se ocurre aquí una cosa ahí... No, bueno, es una chorrada, pero es un poco que... Si... bueno... Te pone un poco, ¿no? No me pone, pero es verdad que yo creo que cuando escribimos con frases largas no es mala idea a veces revisar a ver qué hemos armado, si tiene algún sentido a no ser que uno esté jugando a no construir ese sentido. Haces una formada, efectivamente. Pero es bueno eso que dices y también es bueno ver como no perder de vista la frase principal, ¿no? Lo que estoy diciendo, por más que haya... Por más complementos que uno vaya poniendo, ¿no? Claro. La primera parte de la segunda frase de la novela tiene una parte principal que es el padre no se levantó enseguida, pero antes de esa primera parte principal tiene un complemento circunstancial de tiempo. Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después... Tal, 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 tal. Después de esa circunstancial de tiempo, de esa parte principal, va una subordinada adversativa, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena. No es suficiente con eso, sino que después va un complemento circunstancial de modo, no de la parte principal, sino de la subordinada adversativa, sin atreverse a masticar ni a tratar ni menos aún a devolver el bocado al plato, ¿no? Después de esa primera parte de la frase, empieza la segunda parte de la frase con otra parte principal que tiene además una subordinada de tiempo, que tiene además una subordinada de complemento directo... Vamos, que hay un kirigai... Sí, sí, sí. Pero bueno, un kirigai que uno puede ver cómo está hecho, si es que le apetece, ¿no? Y incluso copiarlo, ¿no? Bueno. Bueno. No sé. No sé tampoco. Sí, es muy recomendable eso. Ya. Pero lo mejor de todo esto, lo mejor de esta primera página de Javier Marías, nos parece, es que a pesar de todo ese virtuosismo técnico, el texto, que esto no se nos tiene que olvidar, transmite emociones. Y transmite emociones muy claras, con las que el lector empatiza desde la primera página y le animan a seguir leyendo. Fijaos las emociones. Por ejemplo, la culpa del padre. La culpa que tiene el padre por no haberse le ocurrido entrar al baño y salvar a su hija, que aparece en la primera página también, poco después de lo que os hemos leído. Ese no había echado el pestillo, lo que hizo pensar al padre, pero brevemente y sin pensarlo, apenas en cuanto tragó, que quizás su hija, mientras lloraba, había estado esperando, o deseando, que alguien abriera la puerta y le impidiera hacer lo que había hecho. O la emoción, el sentimiento de la vergüenza de ese mismo padre al ver el sostén de su hija en el suelo y la falta de vergüenza al mismo tiempo por verla ahí tirada, semillasnuda, con los invitados viéndola también en la puerta del baño. Es como esas cosas que nos pasan cuando nos sucede algo muy trágico que te da vergüenza una tontería y otra tan importante no te da vergüenza. Ese momento en el que dice, llevaba una servilleta en la mano y no la solto hasta que al cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidet y entonces lo cubrió con el paño que tenía a mano o tenía en la mano y sus labios habían manchado, como si le diera más vergüenza la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo. La leche. Sí, es muy potente. Muy potente. O esa tercera emoción de la impotencia por la muerte de la hija, una impotencia que se refleja en esa bola de alimento que el padre no es capaz de tragar. Cuando dice eso de, se quedó durante algunos segundos paralizado, con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar, ni menos aún, a devolver el bocado al plato. Un poco más adelante, vuelve a retomar cuando dice, y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca sin saber todavía qué hacer con él. Unas emociones que están con el texto, que están con la técnica y que en absoluto se llevan mal con ella. Claro. Efectivamente, es un inicio espectacular. Deciros que hemos hecho este vídeo gracias a que los compañeros de Quinto Párrafo, una cuenta de Instagram, nos sugirieron analizar esta primera página un poco también como homenaje a Javier Marías. Efectivamente, y nos hubiera gustado poder publicarlo un poquito antes, pero bueno, podemos poderlo también, ¿no? Eso es. Y nada. Si queréis ver más vídeos de Comertera Sopa Kafka, podéis pulsar por aquí. Y si os apetece suscribiros al canal, pues estupendo, podéis darle aquí. Suscribíos, suscribíos al canal. Nos haréis muy felices. Mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.